Este programa es perfecto, viste, tenés que escucharlo, verlo y recordarlo para el resto de tu vida. Te escucharon. En Social Arraignment Post Señoras y señores, en esta temporada tenemos dos invitados otra vez de lujo, como siempre, porque aquí nada se desperdicia, señores, absolutamente nada. Hoy tenemos a dos señores aquí magníficos, que es José Roberto Díaz, un aplauso por favor, y aquí el amigo Wilcar Contreras. Un aplauso también para Wilcar, por favor. Señor aquí productor, amigo de la casa, de todo un poco, y este señor aquí que es bello, bello, bello. Y bueno, como este señor es que hizo de Magallanera, pues miren, le traje aquí la gorrita de los leones del Caracas, como para que se sienta en confianza, en comunidad. Bueno, como saben, Social Arraignment Post es un podcast que se dedica a dar a conocer a las personas que están delante y detrás de cámara, tanto técnicos como artistas. Entonces vamos a arrancar con el artista aquí primero, José Roberto, que nos echa un poquito el cuento de dónde viene, cómo fue que de vaina te contrataron para que seas actor, y cómo llegaste hasta aquí, por lo menos. Bueno, es que algo debo detener de actor, porque si se lo creyeron, pues me han dado mucho trabajo. Por supuesto que sí, que es muy válido. Exacto. Bueno, del teatro, de las cosas que uno hacía en el colegio con la maestra, con sus actos culturales, entonces a los ocho años ya uno empieza como que a agarrarle el gustico. Empecé desde el colegio. Desde el colegio, sí, sí. Haciendo de Cristóbal Colón en el 12 de octubre. Entonces, ¿quieres que te eche el cuento rápido? Te viniste con la Tres María. Sí, con la Pinta y la niña. Ah, sí. ¿Y la Santa María no? Esa se quedó allá, había que portarse bien delante de ella. No, no, cuéntame, cuéntame tu síntesis, tu sembranza. Bueno, te cuento esa anécdota rápido de Haciendo Cristóbal Colón, 12 de octubre, las cosas que puede montar la maestra con mucho cariño y todo, pero bueno, poca producción. Entonces, bueno, yo decía unas cosas con acento español, por cierto, porque las películas venían dobladas de España, entonces todas las cosas históricas, pues bueno, nada, este Cristóbal Colón que yo hacía, pues tenía este acento. Ya empecé a hacer acentos de chamo, ¿no? Por accidente, después empecé a tomarlo en serio. Sin entrar en imitación, ¿no? Exacto. Yo decía unas cosas que no me acuerdo qué era, y luego el chico que hacía Rodrigo de Triana, que estaba parado detrás de la tarima allí, un pipote que se improvisó como de esta altura, la maestra, que simbolizaba el carajo. El carajo no hay grosería, es la parte de arriba del barco. Entonces, bueno, el chico no sale y no sale, y yo, nada, todo el mundo público estaba viendo hacia atrás, entonces, bueno, yo me hice, me había hecho un binocular, un monóculo, como se llame, de rollos de papel toalete, había papel toalete en ese tiempo. Con otro totero, ¿no? Y entonces volteé, tú sabes, a ver qué estaba pasando, entonces por el círculo de eso veo que la maestra lo empujaba y él no quería entrar, se la agarra la maestra y él, pánico escénico. Y dije, ay, bueno, yo no sé cómo resolví. Me quito mi peluca de Cristóbal Colón, que estaba hecha de una caja de confla y de quelo, recién pintada con guache en negro, lo olía todavía. Y la adrenalina, que no sabía qué era adrenalina ni nada en ese momento, cuando me la quito, me di cuenta que estaba engrapada en la oreja. Entonces, cuando me la quito, sale una gota de sangre así, slow motion, tipo Matrix. 60 cuadros. Y dije, ya va, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el caso es que me subo, dije como mil veces tierra, pues estaba nervioso, me bajé, me puse la peluca otra vez como pude, pues estaba rota, y terminé de decir lo que tenía que decir. Y el público empieza a aplaudir, cómplice, porque este chamo resolvió una escena, ¿no? Y alguien por ahí dijo, bravo, bravo. Y dije, bueno, alguien se molestó. Pero bueno. Sí. No sabía que decían en el tema. Así comenzó la carrera de actuación de José Roberto Díaz. Exactamente. Esa fue la primera experiencia y bueno, de ahí empecé a contar chistes, a ponerme a chistes en portugués, de italiano, sí, bueno, empecé en teatro. O sea, tú eres políglota. Puros acentos, todo en castellano, pero con acentos. ¿Cómo dirías eso se arregla en post así en españoleto? ¿Cómo es? Eso se arregla en post. Eso se arregla en post. ¡Poño! Voy a usar esa voz para hacer la presentación. Vamos a hacerla bien. Eso se arregla en post. ¿Lo grabaste? Bueno, perfecto. Ahí lo tenemos. Ah, entonces pues, teatro, televisión, sí. Y después, bueno, hacer el teatro que uno puede hacer, el teatro amateur, entre panas, qué sé yo. Y bueno, llegué a Rajatabla, que en ese tiempo yo era espectador de Rajatabla y ese era el mejor grupo de teatro del mundo. Sí, señor. Todavía se dice. Y bueno, en ese momento era como el Real Madrid, no importa lo que son del Barça, pero era como el Real Madrid del teatro a nivel mundial. Ok. Porque era el mejor festival internacional de teatro que también lo hacía Rajatabla. Entonces, bueno. Y bueno, empezó el cine, este, y conocí el cine. ¿Y cuál fue el papel que conocí? Y conocí a los técnicos de cine. Entonces, el teatro no tiene tiempo para concentrarse en el cine, muy poco, y los técnicos los desconcentran aún. Porque estamos preparando con escena dramática y viene alguna rata de esta, que lo quiero mucho, y te dicen algo en el oído. Cualquier cosa. Pero eso es adrenalina también. Claro, claro. Y te sacan del personaje. No, a mí no me sacan, ya yo los conozco. A mí no sabe, sí. Ustedes conocen a alguien que está por aquí detrás de cámara que se llama Clever. Bueno, sí. Él es experto en eso. Qué raro. Clever boy. Mira, y un poco aquí, también, bueno, tenemos aquí el señor Wilker, que este es el más odiado. Este es el chacal de la trompeta, señores. El más odiado. Pero él es un productor brillante, fíjense. Un productor brillante. Entonces, bueno, yo creo que me eches tú. ¿Cómo entraste tú en este? Porque te voy a decir una cosa. Entrar como productor en el cine es un peo. Desde el principio y creo que hasta el resto de tu vida, ¿no? Sí. ¿Cómo entraste tú en este peo? Mira, fíjate. Yo de Chamo, un poco como lo que dijo José Roberto. ¿También hiciste Cristóbal Colón? No, no, no. Pero siempre sabía qué quería hacer. De Chamo, me quedé huérfano a los tres años. Mi papá era foquista. Ok. Y un poco de eso me atrajo, ¿no? No sabía si era delante o detrás de cámara. Y no sabía si iba a ser camarógrafo, si iba a ser sonidista o eléctrico. Hubiese sido mucho más fácil, creo yo. Sí. Si él hubiese estado vivo, porque estaba a la altura, hubiese sido director de fotografía. Claro, claro. Empecé a estudiar publicidad como a los 17 años y la vida me llevó a una casa productora que se llama Alter, que es una escuela. Sí. Se ha mencionado mucho en este podcast. Y ahí fue mis comienzos. Desde ahí no he sido otra cosa sino productor. No he sido ni asistente de dirección, no he sido camarógrafo, no he sido absolutamente nada. Neto y neto. Neto producción. Ok. ¿Y cuál fue tu primera producción de cine? Que tú digas, esta fue mi primera producción de cine. Mira, yo estuve en Sucesos y Pecados, estuve en Archivos Criminales, Historias Musicales. Imagínate tú. Claro. Tú, Kitty. El siglo pasado, pues. Bueno. Y comerciales, películas. Ahorita terminamos. ¿Cuánto llevas ya más o menos? Así, a grosso modo. No lo sé. De verdad que va a sonar así como que, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. No me he puesto a sentarme así como que. Porque nosotros trajimos aquí una institución que se llamaba Laura Goldberg, que tenía como 70 y pico películas. Ah, bueno, sí, 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 claro. Y tú dices, bueno, es una institución andante. Sí, sí, sí. Yo a Laurita la conocí, bueno, yo tenía 17 años y Laurita ya era chama, pero ya tenía... Cuando pasaba chiquito por el set. Ah, bueno, sí, sí. Dieron que son una rata. No, vale, no, no. Mira, esto es interesante porque nosotros hemos entrevistado, o en el podcast he entrevistado a muchas personas, tanto artística como producción, pero aquí hay algo particular. José Roberto es un actor que ahorita está, bueno, digamos que en boga, porque además me enteré, porque tú sabes que uno tiene que hacer su investigación, de que aquí nadie le pagaba, entonces creo que sí fue para España. A cobrar en euros. A cobrar en euros porque supuestamente iba a empezar a limpiar baños y resulta que le mintieron, pues dije, no, vas a ser actor. Yo quiero saber por qué, yo quiero saber qué hiciste allá, qué fue lo que pasó. En España, bueno, en España, esto es lo que dije, mentira, aquí sí me pagaba poco. Bueno, nada, me fui a España con la gira de Papita 2, me la llevé como película para hacer una gira, que era una gira mundial, pero bueno, terminé haciendo España. Y entonces, bueno, estuve en España, ¿qué hago aquí? Bueno, soy actor y bueno, eso de hacer acentos es por lo que trabajo allá, la mayoría de los acentos que hago son mexicanos, estuve en Las Chicas del Cable haciendo embajador mexicano, acabo de hacer Isla Brava, que es una serie muy ambiciosa de México, hago el presidente de México, quiere decir que mi carrera diplomática va en ascenso. Buenísimo. Te voy a pedir allá en el consulado. Estuve en El Zorro, tío. ¿Están bien? Estuve en mi serie favorita de Chamo y ahora estar en la serie para Amazon. ¿Qué tal? Ha sido una buena experiencia y estuve en Lo Comía también, que se estrena el próximo año y bueno, muchas series de Amazon. O sea, que tú eres un actor ya como, digamos, consagrado que cobras, ¿no? Consagrado, sí, consagrado. Consagrado. Consagradísimo. No consagrario. No, porque, o sea, yo que he estudiado, bueno, antes de hacer podcast, uno tiene que ver dónde está la trayectoria de cada quien, y este señor de verdad es una cosa del otro mundo, ¿por qué? Pero la edad, por la edad. ¿Tú dices? Sí. Bueno, él tiene 82 años, pasa que no se nota, pero tiene 82 años. Imagínese usted. Oye, pero dime una cosa, dime una cosa. Yo quiero saber, ¿cómo fue ese trabajo en Papita Manito Stone? ¿Cómo llegas ahí? Porque después viene la parte de dos. Exacto. Bueno, Papita Manito Stone me llama al casting, yo le pregunto a Luis Carlos, que no lo conocía, mira, yo siempre soy agradecido, ¿qué hago yo aquí? Pues, ¿quién me llamó? Claro. Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que tú hiciste un vampiro con gripe en una publicidad, pasaron muchas cosas allí, y mi hermano fue el editor, y entonces él dijo, cuando hagas una película tienes que trabajar con este actor, refiriéndose a mí. ¿Cómo se llama tu hermano? Alfredo. Alfredo Hu. Agradecido con tu hermano. ¿De qué va esto? Entonces, le pregunto, ¿de qué va esto? Me dice, esto es Romeo y Julieta con Caracas Magallanes. Y yo dije, una gran grosería, ¿cómo no se me había ocurrido a mí que vivo inventando vaina todos los días? Claro. Porque es genial. Claro, es una idea muy genial. Claro. Entonces, bueno, empezó el rodaje, veo el guión, veo lo que está pasando en el estadio, las gorras decían PMT, de Papita Manito Stone, y yo dije, película más taquillera. Sí. Y fue así. Y fue así. No, 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 lo dije yo, por todo el trabajo que hizo todo el mundo y bueno. Nada más que se usó el argode de nosotros aquí y dentro de eso, claro. Claro, claro. Entonces, bueno, y bueno, después vino la dos y ahora viene Papita 3, próximo. ¿En serio? Miren, señores, primicia, Papita 3. No, no, edita esto que lo diga Luis Carlos que viene luego con la entrevista. No, es que igual esto lo van a decir, así que eso no hay problema. No hay problema por eso. Entonces, mira, vamos un momentico a la parte ahorita técnica. Vamos. Aquí se han hecho muchas preguntas, sobre todo, bueno, porque ya hemos entrevistado productores, directores de fotografía, sonidistas, y yo quiero saber cuando empiece una producción que es lo primero que se hace, pero me lo vas a responder después de este corte. Ok. ¿Vale? Vale. ¿Quién te dijo a ti que yo canto? Ah, me escuchaste. Tú a mí me escuchaste. Diga. ¿Aún tocas? ¿Batería? ¿O por qué? Chamos, que ya son 6, 7 años que yo no toco ese bajo. ¿Y qué? ¿Ahora tú quieres ser cantante? A estas alturas del partido. ¿Qué haces con tu vida, Leo? Quedarte aquí para siempre. ¿Quién es bien? ¿Quién es bien? ¿Cuál chance? ¿Cuál chance tenemos nosotros en esta vaina? ¿Cómo te llamas, mi rey? Leo. Leo, ¿de dónde vienes? De Venezuela. Ok, entonces, ese fue el inicio de la producción. Ahora, al final de la producción, ¿por qué los productores no están en la postproducción? Bueno, en mi caso, como productor de campo, no, porque yo, o sea, llego... Pero no me toquen la mesa, señor. No me toquen la mesa. No me estoy dando duro. No me estoy dando duro. Este, la producción de campo llega hasta que se termine el rodaje. O sea, entrega el producto a la jefe de producción. Ya se entrega a otra jefatura. A otra jefatura que se encarga de eso con el director y todo esto, para poder ellos... Pero, ¿tú crees que de alguna manera tenga que estar un productor o el jefe de producción dentro de la postproducción? Bueno, claro. Tienen que chequear de qué pasó, pues, o sea... Quien monta presión, ¿verdad? Sí. No, también es una cosa de que, este, si es por encargo, cuando tú tienes... El proyecto es tuyo. Yo soy productor ejecutivo, ¿no? Este, y tú tienes que chequear qué está pasando. Si esa inversión que tú hiciste se llevó a cabo en imágenes. Claro. Porque si no, o sea, no vas a estar nunca y lo vas a ver después. O sea, tú dices que debería ser el rol de producción ejecutiva que esté dentro de la postproducción. O el director de producción, en este caso también. Pero, en este caso, el productor ejecutivo, más bien hay que sacarlo de la postproducción. Porque no te voy a traer. Se lo estás diciendo tú. Pero está bien, está muy de pinga. A ver, José Roberto, ¿tú has tenido experiencia con postproducción? Sí, me encanta. Haciendo voces, doblajes. Opinando sobre la edición que corta aquí por un poquito acá. No sé qué. Sí, aunque no me pare, pero uno pide igual. Haciendo... ¿Folly, qué se llama? Bueno, folly, son muchas herramientas para... Bueno, pero esas cosas... Eso es algo. Sí. Y hay alguna cosa en postproducción que tú digas... Verga, eso salió malísimo. Terrible. Y de pronto lo ves ya al final en la gran pateta y dices... Esa es la magia de la post que puede salvar cualquier cosa. Pero sí te ha pasado, sí lo has visto. Sí, por supuesto. ¿Para ver un ejemplo por ejemplo? ¿Un ejemplo por ejemplo? Cuando estaba en Guerra de Galaxia, que tenía una pantalla verde atrás y un palito en la mano. Y no sabía todo lo que iba a pasar. Pues luego, por la postproducción, te dije... Coño, qué grande. ¿Ah, estuviste con Lucas Films? Sí, cuando hice Ogui Juan Kenobi. Ogui Juan Kenobi. Para los que no tienen referencia, es mentira. No, así que Kenobi, yo tampoco lo vi. Exacto. No, pero no has visto... Sí, sí, por supuesto. Incluso en publicidad hacíamos cosas. No voy a decir marca. Pero entonces estaba una marca e hicimos una caravana de 300 jeeps. Y por donde pasaba, estaba una valla gigante de la competencia. Y ahí conocí lo que era postproducción hace muchos años. Y entonces que resolvieron y borraron la valla, imagínate tú. Buenísimo. Hace muchos años. Entonces ahí me empecé la curiosidad por este trabajo que es tan hermoso. ¿Y a nivel actual te parece que aporta, que te funciona? Claro que sí, es que es un equipo. Mira, si aquí... Esto es un equipo. Esto es correcto. Y o sea, esto lo sabemos nosotros. La gente, bueno, a uno le queda la cara y el amor es que se lleva los aplausos. Pero es un equipo donde todos somos imprescindibles y vitales para que pase lo que tiene que pasar a mí. Por ejemplo, recién me pasó, alguien me abrazó llorando por la emoción de algunos personajes. El videoclip ese de Cali, el Dandy que hago de mendigo. Y que alguien te abrace llorando por hacer personajes. Porque eso no es nada de heroico. Todo lo que está haciendo un personaje. Claro. Está mi cara, pero todo lo que hay detrás, la historia, la creatividad, la postproducción, la producción. Entonces están abrazando al equipo. Al equipo le están brindando cariño a través del actor que fue el que dio la cara. ¿Tú estarías de acuerdo que de pronto en un festival haya un premio de postproducción como color? Porque existe edición y existe efectos visuales, pero creo que sea algo de color, por ejemplo. Todo lo que estimule y haga valer a estas personas creativas. Nosotros tuvimos, bueno, aquí tuvimos a Clever Boy, un director de fotografía. Y él decía que él hacía fotografía, pero que él dice que al final cualquier premio que se pueda ganar también tiene que estar involucrado al productor. ¿Qué opinas tú de eso? Yo voy a buscar los patrocinantes para eso. Yo voy a hacer un festival solo para ganar a la post. Porque yo también estoy en el post. Sí, se te pone a ver. ¿Tú qué dices, Don Wilka? Bueno, pues eso es una cabulla bien larga, porque si entonces ahí debiésemos meter productores, un sinfín de cosas, de personajes también, porque no hay premios para el mejor productor. Sí, pero cuando una peli venezolana se gana el platino. Todos estamos allí. Por supuesto, mejor película, todos ganaron. Claro, claro. Pero yo digo que específicamente. Sí. Hace que haya un premio de mejor colorización, por ejemplo. Claro. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí, porque a cada quien tiene su toque. Pero armemos el sindicato, señor. Armemos un sindicato, pero que hay ya varios que están con nosotros. Sí, sí, vamos a hacer. Seguro le van a pedir una cuota mensual. Y ahí es donde viene la parte. Mira, una cosita aquí, José Roberto. ¿En qué andas? ¿Qué proyectos hay por ahí? ¿Y qué estás haciendo? Porque tú andas en todo metido. Tú eres como un pimentón. Sí. Bueno, recién terminamos Las Doñas del Cafetal, la primera temporada. Ok. Con esta joyita que está aquí, con la otra que está allá, Clever, y un gran equipo de gente maravillosa. Este, se estrena el próximo año. Pero vuelve a la vida, se estrena el 14 de diciembre en todos los cines de Venezuela. Ok, señores. Una hermosísima historia. Tenemos una cita. ¿Qué trata más o menos? Es la historia de Luis Carlos Hub y Alfredo, su hermano, su propia vida, su biografía. Ok. Este, de cómo, de lo que les pasó, no voy a hacer spoiler. Y bueno, yo tengo el honor y el privilegio y cualquier palabra bonita de hacer su papá. Y entonces, esto es una anécdota. No, si no, no estaba en eso. No, por si acaso. Entonces, yo me divertí mucho porque por primera vez tengo dos directores en escena. Vale. Que ellos se conocen y es la historia de ellos. Y se pone a trabajar con la hermana Rodríguez. Pero yo llegaba como su papá al set y entonces me divertía mucho. Porque llego armando, le veo a los directores como su papá. Claro, claro. No, bueno, está buenísimo. Cuéntame. Yo sé que tú andas en unas cosas también, unas cosas, unas movidas, unas jugadas. No, bueno, terminamos. ¿Esa fue la última que hiciste con él? Sí, sí, sí. Terminamos. Bueno, tú se te puedes. De una manera que pregunto. Sí. Tuve el placer de compartir esta producción con grandes figuras y actores como el señor que está aquí presente. ¿A quién podrías invitarle esa gran figura aquí? A quien tú quieras. No, dime, dime. Dígame, dime. Ahí tiene la cámara, señor. Yo te hago el lobby. Deja el miedo. No, y aquí está. Oye, ya está aquí. ¿Quién más me puedes traer para acá? Invítalo de una vez. Es un compromiso. Te déjame echar una llamadita primero porque uno sabe cómo está en el tiempo. Pero sí, que te quería comentar algo, ya que está aquí mi compañero. Compañero, muy pocas veces he estado en un proyecto de que no se sienta que los actores y la producción, ahí éramos uno solo. Ok. O sea, los actores eran parte del equipo. Era otra cosa extraña. La energía era increíble. O sea, había una simbiosis ahí. Pero tremenda, tremenda, tremenda. ¿Pero por qué lo dices con eso? Porque no pasa eso normalmente. No. Pero, casi siempre, y él lo sabe, llegan, hacen su cosa y se van. De repente ni saben con quién hizo el boom, ni quién puso la luz, ni nada. Los señores se sabían el nombre de todo el equipo y éramos 40 personas. Muy bueno, vale. Sí, sí, fue muy bonito. Eso no es normal en un set. Eso es correcto. O sea, la energía que hubo allí fue extraordinaria. Oye, bueno, excelente, vale. Mire, yo quiero hacer aquí unas preguntitas porque siempre tenemos nuestras preguntitas al aire. Cuidado con lo que pregunte porque te lo puedo responder. Esa es la idea. Yo voy a comenzar con esta pregunta que siempre es al final, pero quiero arrancar con esta. De las películas venezolanas, ¿cuál reeditarías y cuál leerías una segunda parte? Ya me voy a meter un peor. Este, reeditaría. No, bueno, fíjate que todas las películas yo las reedito en mi mente y me hago mi propia historia, aunque la película sea buenísima. Ah, tengo una sala de producción aquí. Tengo una sala de producción, pero como ejercicio. Como ejercicio. Sea peor o mejor, no importa. Es un ejercicio creativo. No, 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 no. Mira, a mí me pasa con el cine nacional que yo he estado en muchas películas que para mucha gente es su favorita. ¿Entiendes? O sea, alguien se te acerca, esa es mi película favorita. Este, piedra, papel o tijera, la distancia más larga, azul y no tan rosa, papita, la más popular. Entonces es bonito que en un proyecto que tú estás, alguien es, algo que lo marcó. Claro. Por el guión, por la fotografía, por la historia, por las actuaciones. ¿Cuál no reeditaría ninguna? No, no, vale. A nivel de ejercicio creativo, todas. Pero ya está hecha. Ya está yo reeditando nada. Yo ya no soy director. No, no, ¿te pasa que una película de repente dice, coye, sí está ché, pero coye, sí. A los finales, sí, siempre me invento tres, cuatro finales. Ah, bueno. Pero para que haya segunda parte. Pero de alguna película que tú digas. No, no, hace como tiempo, esto de las series ahora, que se hacen series y la terminan y después se dieron cuenta que es un éxito y te van a tener que revivir muerto porque ese personaje era el más famoso o el que más gustó. Entonces, hace tiempo yo estoy haciendo eso, un final ahí que queda abierto. Así sea una frase. Y tú dices, esto va a continuar. Ok, ¿y cuál le harías una segunda parte? No me voy a decir papitas, maritos, porque ya van a pillar para atrás. Esto se arregla en post. Ya van a ver la que viene. Pero puede salir la segunda parte. Esto se arregla en post. ¿Esta es tu primera temporada? No, la segunda. No, no olvides de nada, olvides, olvides. No, pero te digas, hay una película que quieras hacer la segunda. No, 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 no me viene a la mente ahorita. Ay, no, señor Roberto. Bueno, pero es que uno es así, pues, yo soy un señor mayor. ¿Tú sí tienes, Wicca? No, no, no. No, no me comprometas. No, no, no. No, no, no. Yo creo que cada director tiene su película en la mente, hacen sus cosas. Claro, exacto. Son brillantes, el trabajo detrás. Para mí no hay película mala porque siempre hay un chambón porque trabajamos detrás de cámara y sabemos qué es lo que requiere todo eso. Y entonces, bueno, cada quien su película en la mente. Ustedes como que le están pagando algo porque ellos no quieren criticar ni si nada. Yo no estoy criticando a nadie. Escúchame lo que siempre digo. Si usted quiere hacer su película y editarla, meta su proyecto en el Senac y usted edita su película y usted hace su película. Pero fíjate, por ahí viene la pregunta. ¿Cuál tú reeditaría? Porque entonces uno lo dice, surge la idea y quién va a reeditar y hacer la post. El señor. ¡Ah, de bienes, de billetes! Por supuesto. Y aunque como yo en la reedición, nada. No, pues mira, José Roberto me dijo que íbamos a reeditar. Miren, aquí estamos a la orden. Y tampoco, segunda parte, tampoco. No. No hay una película que te diga, verga, este me gustó y yo le haría una segunda parte. Vamos a seguir conversando y cuando me acuerdes... ¿Tú no ves películas venezolanas? No, no, sí las veo, sí las veo. Oye, yo tengo mucha. Yo tengo mucha que me hacen los compañeros. La que me gustaría segunda parte, pero como el 50% de las películas que he hecho y series siempre me matan. Como no voy a salir, que no aguanta. Que no aguanta. Que no aguanta la segunda parte. Que no haga nada. Mira, voy a hacer una pregunta. No sé si tenemos el tiempo. ¿No? A ver, vamos al corte y vengo con otras preguntitas. Baja, pues, que nos vamos para la playa. Este diciembre llega una película basada en hechos reales. Paciencia, que hay que esperar un ratico, dice. La vida es bella. ¡Denny! ¡Ah, tonto! ¿Qué pasa, típica? No se me quiere bajar, no sé qué me pasa. Pero, la vida es frágil. Tienen que venirse ya para acá. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ya voy para allá. Ya me pasa. ¿Tú sabes qué tengo? De los creadores del récord de taquilla, Papita Manito Stone. ¡Sí, lo cortaron! La nueva película de los hermanos Hood. Hermano, tú no dijiste que nos alcanzabas en Margarita. El problema de uno es el problema de todos. Tú no me estás entendiendo. Tú te puedes morir por esto. Si amas la vida, esta película es para ti. Y si ahora atraviesas momentos duros, también es para ti. Vamos contigo. Arranca, pues. Tú no estás solo en esto. Vuelve a la vida. Este programa es perfecto, ¿viste? Tienes que escucharlo, verlo y recordarlo para el resto de tu vida. Ya escucharon. Y como estos señores aquí no me quieren decir ni que quieren reeditar, ni que pueden hacer la segunda parte. Entonces vamos con una pregunta más sencilla. Eso. ¿Qué cagadas has puesto tú en tu vida de actuación? ¿Cuál ha sido tu peor cagada? Esa es la más sencilla. Sí. Cuando venga la difícil. Bueno, tan sencilla. En mi vida como actor, este, trabajar con el ego, que fue mi segundo personaje, porque el primero parece que gustó mucho en teatro. Y entonces me decían mucho que era el mejor actor del mundo, del país, qué sé yo. Y uno como estúpido se lo cree, ¿no? O sea, que la estupidez humana es muy creativa. Es infinita. Lo dijo ese. Exacto, lo dijo ese. Entonces, bueno, el segundo personaje, ya a nivel profesional, lo estaba trabajando como el mejor actor. Entonces, yo decía algo, no está funcionando aquí. Entonces, me cayó la locha así, justo ya tenemos montado media hora de la hora de teatro. Y digo, claro. O sea, es tanto el ego que el personaje no puede entrar, porque no tiene espacio. Pum, lo solté. Ya tengo el texto, los movimientos y todo. Y entró el personaje. Y entonces ahí te das cuenta de lo estúpido que uno puede ser. Y cuando se terminó, el director dice, ¡Sos un genio, loco! ¿Qué hiciste? Y yo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Porque ya había aprendido recién la lección. ¿Pero cuál fue la cagada? Esa es la cagada, trabajar con ego. No, pero no es cagada. Ok, de pinga. Pero algo que ya has hecho en el set, no sé, que te paraste en una vanita y tumbaste un poco a las cosas, o que se te fue el texto de repente y te quedaste en blanco, o algo así, ¿no? No, otras cosas, pero incluso han sido por diversión. ¿Has quedado? Sí, exacto. ¿Qué es eso? No sé qué. Pero esa queda. Uño, pero estoy jodiendo. Y después lo ves en una película. Bueno, pasa que tú eres un genio natural. No, no, no. Eres el mejor actor. Esa es la que quedó delatante, que mira, esa no va. Cuando hagas tu película, la metes, pero en esta no. Bueno, pero fíjate. Mira, el mejor actor, el mejor actor. No, no. Es una cagada egocéntrica. Exacto. ¿Cuál ha sido tu peor cagada? Por ego también. Fíjate. No, no, ego no. Por humildad. Uno vive la realidad, ¿no? Señor humilde, tan lindo. No, no, no. Yo sufro, yo soy un enfermo de mi trabajo cuando tengo que hacerlo. Este, nosotros trabajamos mucho con la gente, ¿no? Este, de repente, si necesito un vehículo, el vehículo es tuyo. Yo no sé si vas a venir porque a la gente le pasan cosas, se paran tarde, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar que me pasen cosas, digo que soy un enfermo porque si el llamado es a las 6 de la mañana, yo estoy a las 4, una o dos horas antes, fastidiando al que tenga que fastidiar, no me importa. De hecho, compañero que mira, dame la cola, bueno, pues te tienes que ir conmigo, a ver, dos horas antes. Sí, me dicen, no, no, mejor vete tú. Entonces, eso creo que hasta los momentos, cuando me invito al próximo programa, te digo, bueno, sí, pero hasta los momentos, no. ¿No tienes cagada? No. Mira, tú sabes que a nosotros nos tocó camello y dijo que no tenía cagada porque cuando tú la cagas en el set, eso es debut y despedida. Y me mandó una nota de vos diciéndome la cagada que hizo. No me hagas investigar porque yo lo consigo, ¿eh? Mira, oye. Yo no consigo. No, señor. Yo trato de mi trabajo minucioso con lo que te estoy diciendo. De repente, porque todo lo que pasa es producción. Eso sí está. Entonces, de repente, si tú no llegas temprano o el vehículo no me llegó, por supuesto que la cagada es mía. Claro. Sin yo tener la culpa. Pero no has tumbado una cámara, no se trae una baña. Más bien, yo ando todo el tiempo en los rinconcitos porque en este negocio el que menos estorba hace mucho. Bueno, entonces estos señores aquí, o sea, no reeditan, no sacan ni segunda parte. Aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, señores. Porque entonces ni siquiera la han cagado. Bueno, el señor aquí dijo una cosa muy filosófica, muy chévere, que la verdad es que es admirable. Que creo que le pasa a muchos actores, ¿no? Que se creen superactores. Sí. Y al final pasa, ¿no? Que el ego falso. Pero el señor productor, imagínate, este es un productor estrella. Jamás se equivoca, ¿no? No, no. Tiene que haber algo, Will, que no me puede decir que no hay nada. Bueno, te digo que de repente, o sea, que sea mi culpa, culpa, no. Bueno, pero alguna cosa. Pero por lo demás, bueno. Dime una mierda que estudia porque hayas vivido. Haciendo un documental, este, me mandan como tres, cuatro horas para el sur del lago para Congo Mirador. Ok. Hacer un documental allá y, este, me voy con un equipo de drones, ¿no? Tenemos que ver, hacer mudar un palafito, los carajos. Los carajos agarran los palafitos, este, le echan agua al peñero o al barquito para que se hunda, lo meten abajo, pican los palitos donde está el palafito, le quitan el agua y sellan su vaina para otro lado. Ok. Yo logro que eso pase y el carajo del drone vuele y todo chévere. Cuando vemos las imágenes, mi hermano, el drone parece que se... No había, si había grabado, pero había un defecto en el, en el lente. Wow. Bueno, eso fue, imagínate, y eso era solo una única toma porque yo no podía volver a... Claro. A picar el palafito. Claro, bueno, pero viste que sí es cagado. Pero, no, pero se arregló en post, ahí sí puedo decir que... Bueno, eso se arregló en post. Claro, él salió en post, sale dando el testimonio, para que la gente se imagine. Mira, güey, que hablando de eso, que ya que esto estaba en varias películas, ¿cuál sería un top 3 de películas que tú recomendarías? Que tú dices, estas hay que verlas, el cine venezolano. Que no se haya, que se haya hecho. No, que tú quieras, que sean 3, que sean 3. No, papita 3, hay que promocionar, papita 3. No, 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 promocionar no, no entiendo. Tres películas venezolanas, que tú digas, estas películas hay que verlas. Este, bueno, Simón, tiene que verlas, este, la que está, Vuelve a la Vida, por supuesto. ¿Pero si no ha salido? No, bueno, por eso, ahorita, ya en diciembre, ahorita estrenan, Vuelve a la Vida. Ah, bueno, chévere. Una historia muy bonita. No la he visto, pero... ¿Pero cómo tú recomiendas a tu novia? Bueno, pero porque yo sé que el director es bueno. Eso es cuando tú ves, te sale... Tú estás confiando mucho en la PO, ¿oíste? Estás confiando mucho en la PO. No, sino que tú sabes cuando hay gente que tú ves actor y tú dices, esa película es buena porque no hacen películas malas. Agarra ahí, agarra ahí. Ya saben por qué tienen que ver la película. Mira ahí. Ese es por la entrada. Sí. Este, ¿qué otra? Hay que ver las que nominaron al Oscar. La Sombra del Sol. La Sombra del Sol. ¿La viste? No la he visto, pero quiero que la gente la vea para que... Claro, estamos aquí promocionando cine. Porque hay una disputa de que porque sí o no, entonces, bueno, la gente tiene que dar su opinión de esa película. Ah, bueno, está bien. Y aquí el señor... Igual, coincido con él, Vuelve a la Vida, Simón y la Sombra del Sol. Porque si voy a decir que vean esta película, la van a ver por YouTube y nos van a pagar. Y nosotros vivimos de que ustedes paguen la escala. Pero hay algunas películas venezolanas que tú hayas visto que tú digas, wow, cada vez que yo pueda yo voy a decir que vean esta película porque esta película es la que me pareció de pinga, o me gustó, tiene un buen mensaje, o qué sé yo. Bueno, la primera que me gustó venezolana es Simplicio porque supe cómo se hizo Rubartelli con pocas herramientas y agarró un señor que no era actor y hizo mucha poesía con esa película. ¿Te recomendarías? Claro, porque me está pasando todas las que me han gustado, todas las que he estado, y entonces voy hasta aquí una hora recomendando películas. Una más, por lo menos. Bueno, miren. Los que no han visto, Papita 1, Papita 2. Los que no han visto, Piedra, Papel o Tijera. Azul y no tan rosa. La distancia más larga. Blindado de Malavé, que me gané el premio Mejor Actor en... Yo lo sé, yo lo sé. Eso porque estaban estos de pana de jurado. Las caras del diablo de Malavé que le hicimos en un cineguerrilla es tener mucho dinero. Nada. Ahí no había nada. Tengo una anécdota con esto porque fui de pana, hicimos lo que había que hacer, y en el cóctel, o sea, en la premiere, me salieron siete películas. ¿Qué tal? Sí, sí. Un director, mira, yo te quiero, mira, yo te quiero. Y un personaje corto ahí, pero bueno. ¿Y cómo hiciste para luchar ahí con el ego y la cosa? No, ya eso no lo tenía desde 1980. No vale, qué ego, ahí aprendí, te lo digo. O sea, el ego como actor lo maté, mi segundo personaje fue mi maestro. Olvídate de eso y yo trabajo la honestidad. A lo mejor el personaje es gris, ese es gris. Yo no quiero lucirme ni en el teatro ni en el cine. Si no van a ver a José Roberto y no van a ver a un personaje que tiene una historia. Y qué podrías recomendarle a esos muchachos o a esas personas que están empezando con el tema de la actuación, con todo esto que tú me has contado que se ve que es una introspección, ¿no? A todo lo que es el tema de la actuación. ¿Qué le puedes decir, qué puedes recomendar a estos actores que quieren comenzar en esta carrera desde tu punto de vista? Bueno, que lo vean como una profesión, que uno tiene que ser filósofo, científico, investigador, manejar las emociones, que es primordial el manejo de emociones. Si tienen muchas carencias emocionales y lo que quieren es aplauso y fama, no se metan en esto, porque esto es un trabajo serio. Si quieren ser famosos, bueno, ahora tenemos las redes sociales que son magníficas para que le den todos los likes y le pueden tener 50 millones de seguidores. Qué bueno que tocas a ese punto. Eso es correcto. Porque creo que las redes se han vuelto, más que actores, creo que se ha vuelto una amalgama de humorista con comediante con chiste malo. Sí, pero es bueno. O sea, yo agradezco a las redes sociales que en mis talleres no tengo gente que no es seria en esto. Entonces, antes sí, ahora con las redes sociales no, porque ya tienen la herramienta para lo que ellos quieren ser. Famosos. Porque yo no soy famoso. Recién empecé a dar entrevistas y yo hacía personajes. Pues este podcast te va a hacer famoso. Bueno, ya contrataré guardaespaldas. Sí, por favor. Y aquí el señor, con este mismo tema, no por supuesto en el tema de la actuación, sino con el tema de producción. Yo sé que tú no recomendarías a nadie hacer producción porque yo te he escuchado hablar, pero como parte de producción de campo, que yo sé que es un trabajo arduo, es difícil, tiene que tener a veces como 50 jefes encima. ¿Qué recomendarías tú a esas personas que de repente les gusta el campo de la producción? ¿Qué le podrías dar? ¿Qué herramientas les podrías dejar? ¿Qué recomendación? Mira, la producción de campo, sin producción no hay nada. En el ámbito total del macro del proyecto. Necesitamos más productores. Porque ahorita la nueva generación, todos quieren ser directores. Necesitamos directores de arte. Y qué bueno que dices eso, porque yo he visto muchos que están entrando y ya quieren dirigir y quieren hacer cosas. Creo que hay que pasar por un... ¿Cómo se llama? Por esa línea de Gauss que te va llevando hasta un punto, ¿no? Entonces necesitamos productores, necesitamos directores de arte, necesitamos sonidistas. Porque todos quieren ser o directores de fotografía o directores, directores. Entonces hay que... ¿Y qué escasez de productores crees tú que haya? De campo hay muchísimos. Sí. Porque pensamos que lo sabemos hacer. Y hay un sinfín de cosas que, como te dije en el principio, que nosotros damos todas las herramientas posibles para que el proyecto se lleve a cabo. O sea, si no, no hay nada. Ok. O sea, perdemos el tiempo, se pierde. Y aquí todos los que estamos atrás sabemos cuánto cuesta un día de rodaje. Exactamente. Y si falla algo, si falla la producción, se pueden caer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ok. Buenísimas, buenísimas. Es lo que menos duermen, por cierto. Bueno, yo recuerdo en un rodaje que eran las... Yo tenía que ir a rodaje a las cinco y media, seis de la mañana. Y a las cuatro me tocaba a la puerta un personaje y me decía... ¡Epa! Dame tu cafecito ahí que yo sé que tú tienes tu cafetera ahí. Y el hermano, ¿quieres dormir? No, dame café. Y yo sé que es verdad porque se acostaba a las doce y pico de la noche. Sí. Y a las cuatro y media está tocando la puerta. Eso son cuatro, tres horas y pico de... De sueño. La disciplina, la fortaleza que tiene que tener. Es pasión. El manejo del estrés. Pero no tiene que tener pasión para lo que haces. No hacerlo por hacerlo. Y con esa pasión vamos a hacer un cortecito. Vale. Y regresamos. Y va. Vamos a corte. Ya venimos. Doña Lupe. ¿Tengo que matarlo? Mi hijo merece lo que legalmente es suyo. He venido a hacer justicia. Este traje no es de quien lo lleva. Es de todos. Es esperanza. Es una promesa. ¿Ha venido a arreglar sus asuntos y volver a España? ¿O piensa quedarse? ¿Dónde se oculta Zorro? Aunque lo sepa no lo van a decir, gobernador. ¡Quémelo todo! Acabamos de empezar una guerra. Llevar el traje de zorro es más duro de lo que pensaba. Me equivoqué. No soy un héroe. Tú te vas, te olvidas de todo y ahora pretendes hacer como si nada hubiera pasado. Puede que me haya ido un tiempo, pero no te he olvidado. Un rico no puede defender a los pobres. ¡Entrégame la máscara! Me temo que vas a tener que quitarme la. Mis hombres acabarán contigo y con toda tu familia. No quedará nadie. Podéis acabar conmigo o con los míos. Yo jamás acabaréis con Zorro. Bueno, aquí de vuelta, señores, con estos dos monstricos que son inmaculados. No nos dieron opiniones de si reitarían, si en la segunda parte, si hay alguna cagada. Son personas excesas. No hay gente, no sé. Pero voy a hacer la pregunta que es típica de este podcast que dice así. Si tu vida fuera verde, ¿qué perforarías? O sea, como un croma. ¿Qué escenario colocarías en tu vida si fuera verde? ¿Te doy pista? Su alta filosofía. Exacto. Bueno, yo voy a hacer una petición aquí que ustedes nos han visto en estos cortes. Hemos cortado varias veces por algunas razones. Yo quiero que incluyan algunos bloopers, que los hay muchos. Y los colocaremos, señores. Porque yo veo que no sumo nada serio. Bueno, dime. Si tu vida fuera verde, ¿qué escenario te gustaría? Estaba de dar pista. Pues, este, en una, en, Rolando Padilla nos dijo que el escenario perfecto sería estar en, en los años 50, en eso de Casablanca, con su gabardina y todo ese tipo de cosas. Este, por ahí nos dijo Pedro Durán que él agarraría ese verde y perforaría donde nació él y pondría todo a ver otra vez y volvería a poner las cuencas como estaban, quitar todos los pozos petroleros y todo ese tipo de cosas. O sea, depende de lo que necesites. Hay gente que decía que, bueno, que volvería a su infancia y volvería a aprender. O que se van para los 90 o los 80, que fue una época dorada del cine, etc. Si tu vida fuera verde, ¿qué perforarías? Los años 50. ¿También? Sí, por bailar rock and roll. ¿Vas con Rolando? Y los carros. Y Rolando va más de gabardina. Yo soy más de chaqueta negra, con el copete. Me encantaría, porque como no tengo copete... ¿Vas cuánto entra la vuelta y la vas a leer? No, ese es los 50 Pangola. Está claro, es una buena película, pero hay otros 50. ¿Cómo cuál? Con más rock and roll. ¿Cómo cuál? ¿Una de... sí, sí, algo así? No, no, es uno de los 50. No, bueno, eso ya no... No, pero es el inicio del rock and roll, salen ahí los 50. ¿Cuándo empezaron los Rolling Stones? Más atrás. ¿Más? Son unos muchachos jóvenes. Bueno, sí, claro, sí. Estamos hablando de los 50. 50. No, bueno, sí. Hace... ¿Cuánto? Sí, más o menos. ¿70 y tres años? No, más o menos. Yo no había nacido. Hace que tenía 82, papá. Oño, vale, vale. Estaba chiquito. Ya me estoy quitando la edad. Estaba chiquito. ¿Y todo, hermano? Este... ¿Qué? Las películas en blanco y negro de los 50. Sí, claro. La fotografía es brutal, por eso. Sí. Hubiese sido rockero, actor de los 50. Hablando de las películas, me hubiese encantado, sobre todo las mudas, porque yo tengo un problema con el tema y lo vivimos y lo sabes, porque hemos trabajado muchísimo también con el tema del silencio en el set, que se nos olvida a todos. Este... Hablando un poco de... ¿Cinemudo, pues? Porque de verdad es que con ese tema de cuando estamos trabajando, el tema del ruido, para mí, es sagrado. Y se nos olvida. Y sobre todo el productor del cabo que tiene que estar pendiente de... ¡Cállate! Sí. Y entonces... ¿Cómo le pides tú a una persona que se callen? Silencio, por favor. No, así no. Con más autoridad. Con más autoridad. No, pero ¿cómo lo haces tú? No, no. O sea, como... Estaba ahorita en el set, todo el mundo echando un escándalo y vamos a grabar. ¿Cómo lo harías? Ahorita, ahorita. Vamos a suponer y él tiene que interrumpir. Bueno, ¿sabes? Estamos aquí, mira. Ajá. Coño, pues, mándanos a callar, güey. Bueno, pero dilo. ¡Cállate! No, 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 no. Ya te tiene el set y tú no dices eso. ¿Cómo lo dices tú? ¿Qué digo, Cleber? No, primero que no te atocaré. No, 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 no. ¿Ah? Yo te voy a decir una. Señor, estamos grabando. Haga silencio, por favor. ¿Es o no es? Sí. Bueno, ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Vamos, silencio. Repete, cachorijita. No, no, no. Dilo, hazlo tú, hazlo tú, que tenemos... No, 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 no. Pero, no, no, no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Ya tú soldaste eso. Hazte tú mismo, hazte tú mismo. Silencio, poño. Silencio. Eso, ese sí es, ese sí es, coño. Pero, pues, esto vale. Bueno, entonces tú te vas para el cine mudo. Sí, sí, sí. O sea que a partir de ahora no vas a hablar. No, no, no. No hablo más del programa. Y aquí el señor se va para los años 50 también. Sí. Te vas allá tomando un cabecito con... Con Rolandito y todo. Rolando, excelente actor y gran pago. Uf, grandioso. Rolando hizo todo un espectáculo. Y produce cosas. Sí, sí, canta que te cagas. ¿Tú harías una película? ¿Con quién? Tú. ¿Tú harías una película tú? Sí, la haría. Ya tengo varios guiones, pero no la veo nadie. La van a ver mis panas y hago un estreno para 15 y ya. Porque es que son muy rebuscaditas, muy filosóficas. No importa, pero si tú... O sea, ¿de qué trataría la película? Tengo varias. Una se llama El Actor. Y entonces el mundo interno del actor, cómo hace a meterte allá adentro. Decirle el autor, pues. Básicamente. Exacto. Ok. Y trataría, me imagino que todo... De todo lo que pasa con la creatividad y las emociones de un actor. Y entonces, no es nada... Pero no importa si dices algo, que nadie te roba el guión, hermano. No, no, no. El actor, imagínate tú metesle una cámara a un actor adentro con todos los procesos que tienen que hacer. Bueno, eso sería... Y ahora, sala de emergencia, porque... Bueno, ahí está. Vamos a ver. Bueno, pero vamos a hacer. Ahora está la inteligencia. Sí, este que usted quiere que sea metido en un billete como la coproducción. No, aquí lo veis, amor. Amor. ¿Y tú cuál harías? Si tú dices una película... No, quiero recomendar una... Yo sé que ese segmento ya lo pasamos especial. Es muy buena. De Ignacio. El director Ignacio Márquez. Una particularidad que trabaja mucho con chavos o gente con síndrome de Down y hace unas cosas maravillosas. Con esos chavos también tienen que verlas, por favor. ¿Cómo se llama la película? Especial. Especial. Bueno, señores, vamos a ver especial. Sí, sí. Y como ya estamos en el último bloque, señores, y como ustedes no quisieran decir nada, por lo menos yo les voy a pedir a ustedes... Que se besen. Sí, pero es una sección... Sí, pero no. Pero todo es actoral, no se preocupe. Hasta las porno en post son mejores. Tú hiciste una que te oí chévere, ¿viste? No dan un premio, pero... Sí, sí. Hice una porno humorística. Sí, sí. O sea, yo me desnudo y la gente hay que cagar la risa. Sí. Mira, hay una sección aquí que se llama DSP, que se llama Dando Consejos de Post, no es que es el concepto de cine, sino... Tú sabes que ahorita hay una cosa que la gente quiere hacer cine, que está todo este tema de las redes sociales. Ustedes que están dentro del medio, tú que te la pasas grabando y que no puedes ni siquiera ver películas porque te la pasas todo el tiempo, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué le puedes dejar a esa camada que viene, a esos jóvenes, con esa profundidad que tú tienes del actor, ¿qué le puedes dejar a ellos como consejo para esta camada que viene para el cine? Para decir, para televisión, por ejemplo. Bueno, yo no doy consejos ni recomendaciones. Una simple reflexión, que esto es un trabajo... También nos sirve. Exacto. También nos sirve. No, decirles y ellos verán qué hacen con esto. Es un trabajo duro, hay que amarlo profundamente, hay que tener mucha pasión, mucha disciplina. Desde afuera se puede ver la parte farandulera, pero cuando estás adentro, hay que ponerle... O sea, si ustedes creen que un futbolista entrena, si alguien en una profesión estudia, aquí se hace el doble de lo que puede hacer cualquiera. La disciplina, y tú lo sabes, todo el equipo, y la entrega, y si duermes dos horas diarias durante tres meses, pues ni siquiera te afecta la salud, porque hay eso que tú tienes, esa pasión y ese amor por lo que quieres hacer. Si no lo tienes, dedíquense a otra cosa. Es un trabajo duro, muy hermoso, pero duro. Que lo que comentabas, una cosa es ser actor, y una cosa es ser famoso. Claro. Entonces creo que... Yo creo que prefieres a ese tema de ser actor. Sí, si quieres ser famoso, es más barato y más rápido ser famoso en las redes sociales, no cuesta nada. Entonces no tienes que contratar a nadie, te ponen una lucecita, una camarita, y haces lo que tienes que hacer. Si tu contenido es bueno, pues te harás famoso, y a lo mejor harás dinero con eso. Pero dedicarse a esto es muchísima disciplina. Los actores, eso, como dije antes, tienen que ser científicos, tienen que ser filósofos, tienen que ser investigadores, tienen que ser creativos, y muy importante manejar las emociones, para ti primero, por tu salud, y luego para poderlas transmitir. ¿Tú das algún taller de eso o algo? Sí, hago talleres de clases magistrales. ¿En dónde? Luego van a salir unos subtítulos aquí, el próximo que voy a hacer, y mi teléfono y mi Instagram, hacerme la cuña, y recuerden, pues lo de la vida en diciembre. Estás achantadito, porque te vas a poner el calado, hermano. Tenemos que vender, hermano, a ver que sobrevivir. Mira, te vas a cobrar ese todo, ¿oíste? Yo compro barato y vende caro, no importa. Claro. ¿Tú qué me puedes decir, Wilka? No, yo creo que respeto al oficio, si quieren entrar en este negocio, respeto a los compañeros al oficio, estudiar mucho. Claro, pero no, no te creas, pues yo puedo creer mucho, pero puedo ser desordenado. Ah, bueno, claro. Quiero ser de todo. A disciplina. Aquí, claro, disciplina y respeto a los compañeros, sobre todo. Un inciso rápido, ¿tú crees que se ha perdido eso del señor, el de respetar la jerarquía? Lo que pasa es que, bueno, tú ves, dices, bueno, estas guardias viejas y de repente te desechan que no quieren, no, esta ya está muy vieja. Bueno, de hecho, en este proyecto, casi como el 60% que hicimos era por guardia vieja. O sea, gracias a Dios. El bus era Calambre, el sonidista José Saavedra, y disfrutamos mucho el rodaje. Sí, sí. Porque creo que la gente iba, o sea, para eso fueron contratados. Muchas veces tú contratas a alguien, entonces, o la producción, o alguien tiene que estar arriándolo o solucionando. O sea, que tú crees que sí es necesario eso del respeto, con la mística que tiene. Con la mística que es jerárquica, ¿no? Que al final es familia, ¿no? Sí, pero esto es como el ejército. A la final aquí no hay democracia, en una producción no hay democracia. O sea, si tú vas a hacer este plano donde diga el director o el DP, mira, lo quiero ahí y punto. Y la gente va y lo hace. Y cuando vas a hacer eso, tú le dices silencio, por favor. Y silencio, por favor. Miren, señor, bueno, yo no tengo más nada que preguntar a estos excelsos invitados que tengo aquí. Dale con el señor. Por favor, claro que sí, padre, que por favor aquí me despida el podcast del señor en cualquier idioma que le provoque, o en cualquier idioma que le provoque. ¿Esto va a ser internacional? Por supuesto, a nivel mundial. No voy a hacer el pelotón por si acaso. Qué coño, qué huica, de verdad. Bueno, muchas gracias muchachos. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo podcast, señores. Eso, 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 se arriesla en fogo, señor. Otra vez. Eso, se arriesla en fogo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!